Hola, ¿qué tal? Este miércoles seguimos con precipitaciones intensas en el noreste peninsular y también en Baleares, pero que durante la tarde irán perdiendo intensidad. Hoy comienza un ascenso térmico prácticamente en todo el país, excepto en Galicia y en los archipiélagos suben de forma más significativa las temperaturas en la mitad sur peninsular y también en puntos del noreste. Además, ese ascenso térmico continuará también de cara a la jornada de mañana, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico más oriental. En las últimas horas hemos tenido nubosidad muy compacta en el noreste peninsular, también en Baleares con precipitaciones intensas en esas zonas. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona se han recogido ya más de 45 litros por metro cuadrado en Fogars de Monclus. Tiempo más estable y seco en el suroeste de la península, con cielos más despejados y en cuanto al archipiélago canario, allí ambiente variable con tiempo seco en general. De cara a las próximas horas y los próximos días vemos en el mapa de superficie cómo la situación tenderá a estabilizarse, aunque de cara a mañana, de cara sobre todo a la tarde, se irán formando nubes de evolución que dejarán chaparrones tormentosos en las montañas del norte y del este peninsular. De momento, esta tarde seguimos, como decíamos, con esas precipitaciones en el noreste de la península, también en Baleares, pero que irán perdiendo intensidad. También se esperan algunas precipitaciones, no se descartan chubascos en el sistema central y también en el este de la meseta. Tiempo más seco, como decíamos, en el suroeste de la península y en cuanto al archipiélago canario, allí ambiente variable con nubosidad, sobre todo en el norte de las islas. De cara a mañana, tiempo más estable en general, aunque con abundante nubosidad prácticamente en todo el país. Algunas precipitaciones en puntos del norte, también del centro de la península y no se descartan en las sierras del sur. En el archipiélago canario, de cara a la jornada de mañana, esperamos tiempo más inestable, con precipitaciones intensas, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, que de cara a la tarde se irán intensificando y pueden ir acompañadas de tormenta. De cara a la tarde, pero ya volviendo a la península, como decíamos, se irán formando nubes de evolución que dejarán chaparrones tormentosos en los Pirineos y probablemente también en el resto de zonas montañosas del centro y del norte peninsular. Terminamos hablando de las temperaturas, como decíamos, tenderán a subir prácticamente en todo el país, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico, con máximas, por ejemplo, de 22 grados en Bilbao o en Ourense, 19 en Madrid, temperaturas suaves en el sur, con 26 grados de máxima en Sevilla, 24 en Jaén o también en Murcia. En cuanto al archipiélago canario, allí se alcanzarán los 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o 23 en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros lo dejamos aquí, pero como siempre, si necesitan más información, la pueden consultar en AEMED.es.